Gracias por continuar con Teleprensa. El superintendente del sistema financiero Ricardo Perdomo confirmó que la institución ya no recibe reportes de operaciones sospechosas de parte de las entidades bancarias. Esto gracias a la reforma a la ley de lavado de dinero promovida por la Fiscalía durante la gestión del procesado exfiscal Luis Martínez. En la administración pasada de la Fiscalía se tuvo la iniciativa de que se reformara la ley de lavado y entonces la superintendencia ya no recibe los reportes de operaciones sospechosas. Si nosotros no tenemos la información, nuestro trabajo de supervisión se dificulta. Perdomo señaló que esta ley debe modificarse nuevamente para que exista un doble control que permita combatir la corrupción.